Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mi detenida. Te doy una canción, si abro una puerta, y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción, cuando más quiero tu luz.